El argentino Pablo Hernán Fleitas, actualmente visor de talentos, se encuentra en Veracruz y se acercó al equipo marineros FC de Piedras Negras de la UPSL MX para observar a sus jóvenes. Fleitas tiene acercamientos con diferentes equipos de la Liga MX y podría llevarlos a prueba. La idea de nosotros en conjunto con la directiva de la UPSL, de marineros, es detectar los talentos jóvenes que van surgiendo de la región y del estado para poder al final llevarlo a una visoría a la Liga MX. ¿Qué equipos podrían ser una opción, de acuerdo a los que usted representa, para esos jóvenes hablando de Liga MX o de dar un paso más arriba? Sí, tengo muchos conocidos ahí en técnicos, entrenadores de juveniles que están en la Liga MX, puede ser Cruz Azul, Pumas, Américas, o sea, hay mucha gente que conozco y nos puede dar la atención de poder ver los jugadores que podemos detectar acá en esta situación. Soy fanático de la gente de Veracruz, la cantidad de jugadores que hay es impresionante, la verdad. ¿Algunas características en particular que hay aviso con esos chicos o bien las características que usted sabe que el Veracruzano pueda dar? Sí, las características del Veracruzano son un biotipo rápido, mucha dinámica, que juega muy bien al balón y la verdad, ese estilo ya se va perdiendo. La mayoría de los equipos están buscando tamaño, o sea, que sea físicamente grande y bueno, la idea es que también hay talentos que son bajitos, que se desarrollan muy rápido, que en el uno contra uno te desequilibra. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.